Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué te lo encontráis? ¿Qué te lo encontráis? Estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien Ayer fue la presentación del State of Play dedicado al Hogwarts Legacy No tiene ningún sentido, finalmente está confirmadísimo Sale en Xbox y la gran, gran, gran sorpresa Sale también en Nintendo Switch, pero no en la nube, sino en formato físico día 1 Así que sale en absolutamente todas las plataformas También en PC La fecha, finales de este año Yo creo que se irá finalmente al 2023, previo retraso Pero lo que prometen es que para finales de este año, Hogwarts Legacy Impresiones sobre este gameplay que enseguida vais a ver Para mí, compra obligatoria, para mí A mí me ha sorprendido, a mí me ha maravillado Sí que es cierto que he visto una clase de defectos Que a ver si a lo largo de estos meses lo van puliendo Pero muy contento por este grupo llamado Avalanche Que no es el mismo Avalanche del Contraband De ese videojuego que están realizando Xbox No es la misma Avalanche, solo de Avalanche de Warner En este sentido, un aplauso para Warner Porque una vez más, como ya hicieron con el Mortal Kombat 11 Llevan su juego al formato físico en la Nintendo Switch Que siempre es algo bastante arriesgado Este Hogwarts Legacy también me ha sorprendido muy para mí Por lo ambicioso que es Por el apartado artístico tan sumamente rico que tiene Y luego porque es mundo abierto Y eso siempre llama la atención Bueno, vamos a ver ya Vamos a ver ya los términos en los que se ha visto este videojuego Hay que decir que lamentablemente En este State of Play No podía poner la música No puedo poner la música Porque hay copyright directamente De lo que es la saga Harry Potter Hay que decir también Ya hay que ir diciendo Que no van a salir ni Harry Potter Ni los personajes de la saga de películas Es el universo de Hogwarts Pero sin esos personajes Y ahora llamad la atención Podéis elegir vosotros la raza, etnia Del personaje principal, el físico Podéis vosotros iros al editor típico Porque aquí han hecho a un muchacho Que es difícil adivinar de dónde es su procedencia Desde luego de Móstoles no es Pero ya veremos Por K Games, Hogwarts Legacy Ahora hemos visto por ejemplo Que los frames por segundo Como que estaban un poquitín de aquella manera Pero aquí ya vemos muy espectacular Muy bonito esa tercera persona Aquí ya simplemente por esto Capta totalmente mi atención Se ve precioso Esa estancia que hemos visto Hay algunos claroscuros En el apartado gráfico Todo lo que son escenarios Son realmente impresionantes El apartado artístico Para mí Solamente por eso Ya merece la pena comprarme este videojuego Y que ahora vamos a ver Fijaros aquí que bonito Que bien que se ve todo Aquí tenemos el editor de personajes Me recuerda mucho Tanto una mezcla entre Ubisoft Y también lo del Jedi Fallen Order Que fue un gran juego Que a mí me encantó El Star Wars Jedi Fallen Order Gran gran juego Aquí es que todas estas entancias me encantan Son muy ricas Aquí esto es preciosísimo Todo el rato en PCs Por ahí moviéndose Me parece muy bien Luego sí que es cierto Que en los rostros En lo que son El modelado de los personajes Es un juego un poco más pobre Porque estamos viendo Que los escenarios son riquísimos Muy muy espectaculares Y sin embargo Lo que son los rostros Lo que tal Eso un poco Está un poco por debajo Aquí tenemos el típico Maestro payaso Está ahí haciendo el payaso bien Pero está muy bien Para ver la vida de Hogwarts Que a muchísima gente Le está gustando mucho Con la serie de películas estas De los animales estos fantásticos Y la saga de Harry Potter Así que en ese sentido Muy muy sorprendido Para bien No me esperaba tanto De Hogwarts Legacy Por ejemplo Ahí hemos visto una muchacha Que lleva gafas Con el pelo largo y tal Que se ve como peor Aquí ya vamos a ver el combate Aquí ya vamos a ver el combate Aquí hay un uno contra uno Para ver como se utiliza la varita Para ver como Hace las diferentes magias Ahí hay cuantas animaciones No estaba nada mal Bueno Bueno Un poco bruscas Se puede ir a buscar otra cosa mejor Tenemos que intentar huir De las animaciones del Avengers Eso es lo peor que puede ocurrir Aquí precioso Como preparas tu brebaje Eso está muy bien Aquí estos escenarios son cautivadores Ahí estamos viendo en el mundo abierto Aquí hay otras estancias también Absolutamente brillantes Los cuadros Esto es sensacional Esto gráficamente Y esto va a salir para la Nintendo Switch Muy curioso ¿Hasta dónde podrá llegar La Nintendo Switch Con este videojuego? Warner Ahí se la juega mucho Me sorprende muchísimo Que voy a analizar este juego Para la Nintendo Switch Bueno ya veremos Ya veremos cómo sale Aquí todos preparando La comidita Muy bien Menudos baños ahí Ahí seguro que vive un político Cámo la más serena Pero muy bien Muy bien Este es el mejor State of Play De la historia Con diferencia Lo triste Es que este State of Play Que es el mejor de su historia Haya tenido que ser de un videojuego Que nada tiene que ver con Sony Que no tiene por qué aparecer En un State of Play Se supone que es para Sony Confundir a los canis A los niños ratas A los Poco En fin Poco espabilados En estos videojuegos Para hacerles creer Que este videojuego Es exclusivo de Playstation Por eso lo han puesto en el State of Play Nada más lejos de la realidad La mejor versión Va a ser la de Bueno tanto la de PC Como la de Xbox Yo me voy a pillar este videojuego Para la Xbox Series X También un poco a la espera De ver Cómo sale el juego Para la Nintendo Switch ¿No? Algún día me tengo que hacer Con todos los grandes juegos De este estilo de la Nintendo Switch Como el Mortal Kombat 11 Como el de Otherworlds 2 Como el Alien Isolation El de Witcher 3 Dune Eternal Por supuesto Mortal Kombat 11 Todos estos videojuegos Que requieren de Esa carga gráfica grande Y en la Nintendo Switch El Wolfenstein Es espectacular Realmente Y aquí pues siguen con las magias Muy bonito todo Ahí ya se ve Neblilla Neblilla al fondo Pero eso es porque está funcionando Estas imágenes Se supone que pertenecen A la versión de Playstation 5 Aquí muy bonito Lo que son los combates Pero ahí En ese hachazo Hemos visto que Lo que es la interacción Bueno ahí muy espectacular La magia Pero lo que es la interacción Fijaos aquí Como se quedan parados Los demás magos No te lanzan nada Mientras estás luchando Hay tanto la inteligencia artificial Como lo que es la interacción Con los objetos Lo que son las físicas Animaciones Eso es lo que tiene que mejorar Este videojuego Lo que le queda un año por delante Para que vayan puliéndolo Ya se ve que está El apartado artístico Por supuesto la banda sonora Por supuesto la narrativa Lo que es la historia Ahora falta eso Intentar pulirlo al máximo Para que haya el menor número De bugs posible Fijaos aquí Que preciosísimo Se ve aquí el videojuego Muy espectacular Y aquí de la grada Pues va a crear Un puente Para llegar a ese sitio Si es que es cierto Que esto es cinemática Pero aún así Se supone que utiliza El motor in-game Del juego Aquí otro combate Entre varita y varita Dios mío Aquí luchando contra un pipero Que está enfadado Fijaos ahí No le ha dado Con el hombro O sea Directamente Tres metros antes Se ha caído Nuestro personaje Por eso El sistema de colisiones Entre cuerpos No está de la mejor manera Hecha Le falta Le falta Pero aún así Está muy bien A mí me parece muy original Que la varita Por supuesto Tenga diferentes Diferentes magias Como es lógico Pero diferentes maneras De combatir A otros magos Estamos viendo Diferentes tiros Diferentes cosas Luego que lo atrapan Así como tirándolo Para arriba Eso está muy bien Ahí la vuelta Que le hace dar Bastante espectacular Aquí tenemos A los piperos Esos son los que están esperando Jugar al Gran Turismo 7 Que por cierto A esta hora Todavía siguen Los servidores caídos Muy espectacular Como estamos viendo Lo que son las estancias Hay diferentes magias Fijaos Le acaba de quitar Su propia espada Y se la han lanzado Contra él Aquí un explosivo Contra los malos Mira Este me gusta mucho Esta magia Que se utiliza No Esa no era Pero bueno Aquí como coge también A los enemigos Hay un tío tirándote Con la vez Mira esta Eso es muy espectacular Muy espectacular Y las animaciones Al realizar esa magia Cuando le golpeaba Contra el suelo A ese pipero Muy bien hecha Muy muy bien hecha Esa magia Me ha encantado La voy a utilizar Muchas veces Contra los piperos La de Chocales Contra el suelo Es muy espectacular Lo que estamos viendo Pero esto no es lo mejor Estamos viendo ahora mismo El combate Esto es lo más dudoso Esto es lo más dudoso A mi me gustan mucho Las magias Lo que se puede llegar A hacer con ellas El potencial que tiene Un potencial inequívoco Pero a eso Las físicas El sistema de colisiones Inteligencia artificial Es el punto débil Por ahora Lo hemos visto El punto débil Claramente Luego aquí Esto se supone Que son Tanto habilidades El sistema de habilidades Como también El sistema de misiones Hay muy chulo O has convertido Ese tío Como en piedra En roca O en lo que sea Eso Queda muy guay Grazo baúl Han dejado ahí En la calle Que descuidados Pero ya estamos viendo Que eso Que gráficamente Es un videojuego Que exige Es un videojuego Muy bonito Es un videojuego Que tiene potencial No está A la última última Eso es cierto Pero Aún así Me parece muy espectacular Y flipante Porque va a tener Un fortísimo Componente Del apartado artístico Cada estancia Va a ser riquísima Aquí estamos viendo Para realizar las pócimas Está chulísimo Realmente espectacular Es como se ve Las pócimas Como se convierte Se ha convertido en piedra No puede ser Pero aquí Fijaos Ahí Ahí hay dudas Ahí hay dudas De cómo interactúan Las magias Con los juegos Siempre hay dudas Pero bueno Aún así Me está gustando mucho Luego también hay que decir Que la fauna Es muy rica En este juego Ahí otra vez Como utiliza Los componentes De fauna Yo no sé Si esto es fauna O flora Porque están bien plantitas Pero aquí ya vemos Los animales Este guiño A la saga De las películas Que va a ser muy rico En eso En los animalitos Que hay Por ahí Esto es muy espectacular Está el mundo abierto Ahí ya vamos con la escobita Volando por ahí Esto es muy espectacular Esto está muy muy bien El mundo abierto De Harry Potter Que ojo Creo que va a ser De los mundos abiertos Más pequeños Va a ser pequeñitos Pero aún así Fijaos Aquí Fijaos los paseos Va a estar Hogwarts Y va a estar los alrededores Va a haber un bosque entero Esa zona de acantilados Un pueblo Así que Oye Muy muy bien Se lo han currado Lo han trabajado bastante bien Aquí una vez más Escenario muy bonito Escenario muy colorido En esa oscuridad Por supuesto De Hogwarts Muy bien Aquí Muy bien Muy bien Muy bonito Ahí la cara de la chiquilla ¿No? Plantea dudas Plantea dudas No pasa nada Hay que confiar Hay que confiar Pero eso Yo era un videojuego En el que estaba bastante Digo yo Uff Bueno Voy a verlas venir Pero No las tengo todas conmigo ¿No? No las tengo yo muy claras Que va a pasar con esto Pero sin embargo Aquí Ya Aquí ya me convence el todo Aquí tú ves esto Y dices Bueno Esto es espectacular Esto es flipante Es muy muy bonito Y no todas las películas Es Como se veía aquí Otra estancia realmente mágica Preciosísima Como todo está Envuelto en magia Encima Le doy un plus De mérito Porque Tienen que sorprenderte Los programadores Con su imaginación Y tal Todo también me recuerda mucho Este desborde de imaginación Bueno Salvando las distancias Por supuesto Pero el Psychonauts 2 ¿No? Esta gente al menos Tiene una base La base tanto de los libros Como de las películas El Psychonauts 2 Sé que es cierto Que partía Prácticamente de cero El Psychonauts 1 Pero Todo ha inventado Por el equipo De Tim Schafer Y aquí Pues bueno Pues muy espectacular Todo Esto poder llevar Esta clase de cosas Luego lo de Tu casa Esta es tu casita Podés crear Tu propia casa Y fijaros Aquí Que espectacular Que maravilla Aquí con el gatito Jugando con él Bueno Jugando Ahí lo está Acicalando Luego aquí Volando con un grifo Ya no estamos hablando De la escoba Ya estamos directamente Montados en un grifo En un combate Ahí alado Luego aquí el pueblo ¿No? El pueblo Muy espectacular También Como estamos llegando Al pueblo Ahí ese misterio Está sensacional Y luego la vida La vida que rebosa El juego También me gusta mucho ¿No? Muy muy bonito La cantidad de personajes Que hay Ya son tiendecitas Y cosas así Para cambiar la skin Menudo careto Que me lleva El chavalote Está muy serio Parece que ha olido Un pedo mal tirado Está el muchacho Ahí con unas pintas Bastante lamentables Y aquí otra vez Los magos contra ti En otra lucha Estamos viendo ahí Las animaciones Aquí también El paso del tiempo Bueno Las inclemencias climatológicas Que Aquí Es que esto Esto convence Esto es que Muy muy bonito Diferentes épocas Primavera Verano Otoño Invierno Sensacional Eso también es sensacional El mismo escenario En diferentes estaciones Sensacional Aquí hay diferentes puestos Muy muy bonito Estamos viendo Muchísimas posibilidades Es que Muy muy espectacular Y esto Una especie de base De punto De No sé Punto de salvado Punto de Teletransporte Muy muy bien Todo Muy muy bien Todo Como digo El mejor Stay of play De la historia Con diferencia Porque Esto Todo era interesante Pero claro Que te haga el mejor Stay of play De la historia Algo que no tiene nada Que ver con Sony Que es de Warner Y que aparece en todos Los sistemas Pues ya me dirás tú a mí ¿No? Aquí otra vez Los piperos Los piperos Pobrecillos Como alma en pena Ahí Todo Tentando Ahí Luego también Se notaba Se notaba mucho Que este Que este Stay of play Es de Warner Porque además De muchísimas imágenes Que han puesto Se veían Se veía bien El directo O sea Generalmente Bueno aquí El vuelo este De grifo Es muy muy espectacular Se veía muy bien El directo Muchas veces En los directos De Sony Las resoluciones Frame por segundo Iban fatal Aquí pues está bien Aquí está bien Estos planos Tan preciosistas Muy muy bonito Y ahí el grifo Final Esta imagen final Es realmente emblemática Muy muy bien hecho Me ha sorprendido Muy muy para bien Para mí es compra Asegurada Seguro que lo voy a disfrutar Muchísimo Y se supone Que es para finales De 2022 Yo lo dudo Horrores ¿Vale? Yo lo dudo muchísimo Pero luego Después de esto Ha habido una presentación Con sus creadores Hablando del apartado Artístico Hablando Los desarrolladores La gente que lo ha hecho Aquí ya lo estamos viendo Y aquí se nota mucho Que esto no es un Stage of Play ¿Por qué? Pues porque en el Stage of Play O sea Se nota que no es de Sony Porque en los Stage of Play de Sony No aparece ningún ser humano Aquí están apareciendo Seres humanos Explicando su trabajo Sintiéndose orgullosos De su trabajo Es cierto que Yamauchi Ha salido muchas veces En las presentaciones De Gran Turismo Para que luego estén Los servidores caídos Llevan un día entero Gran Turismo caído Sin que nadie en el mundo Pueda jugar al Gran Turismo 7 No está mal Un día entero Llevan Ya llevan un día entero Y sin ninguna noticia No han dicho nada A nadie Me parece bien Aquí no Aquí ya se ven Los desarrolladores Que sí que están Verdaderamente orgullosos De su obra Realmente espectacular Estos son Cuadros Son bocetos Luego en el videojuego Se ve todo realmente bien Así que Va a ser un universo Muy muy rico Con gran fidelidad A lo que es la obra Un aplauso para Warner Porque me parece Una gran producción Muy bien llevado Muy bien llevado Hablábamos de La posible compra De Warner Que cosas te llevarías De Warner Si alguien Comprase a Warner Pues una de esas cosas Ya la estamos viendo Todo el universo De Harry Potter Y han hecho un gran trabajo Han hecho un gran trabajo Todo este universo Está el universo Por supuesto De los superhéroes De DC Batman Superman Y todos O sea Muy muy impresionantes Aquí Qué bonito Ahí el El mundo abierto Y Tiene Mortal Kombat Warner Tiene Grandes sagas Tiene grandes IP De De indudable valor Así que Muy bien Muy bien Directora de narración Es espectacular Hay que decir Que no cuentan Con la supervisión Ni con nada De JK Rowling Ahí es muy bonito Todo el juego Porque ya sabéis Que en Estados Unidos Pobrecita JK Rowling Está Totalmente cancelada O sea Ahora mismo Ningún medio de comunicación Quiere hablar con JK Rowling Y nadie La mujer más rica Del Reino Unido Nadie quiere hablar Porque hizo unas declaraciones Polémicas En fin Así es como funciona Ahora el mundo Si dices Una opinión Que ni siquiera es mala Te cancelan Rápidamente Pero bueno Ya está En fin Que vosotros lo paséis Muy muy bien Con los videojuegos Esto es lo que ha sido Lo que fue El State of Play De anoche El mejor State of Play De su historia Promocionando Un videojuego Que va a salir En Xbox Promocionando Un videojuego Maravilloso Que va a salir En Nintendo Switch Promocionando Un gran videojuego Warner Lo agradecerá muchísimo Desde luego Un gran trabajo El que han hecho A mi me parece muy bien Y aquí a eso Esto también hay que curárselo Las entrevistas Que los creadores Hablen sobre ello Que muestre Eso siempre Por Dios Un poco de Un poco de trabajito Un poco de Trabajo para Para el fan Por favor Por favor Quieren saber más Si esta gente Se sienten orgullosas De su obra Pues ya está Punto terminado Están tan contentos Están tan felices De hablar de su videojuego Por supuesto Que vosotros lo paséis Muy bien con los videojuegos Hogwarts Legacy No solo es que esté En mi radar Sino que ya se ha convertido En compra Totalmente obligada Me ha encantado Me ha maravillado Quedan cosas por pulir Por supuesto Queda mucho tiempo Para que este juego Se ponga a la venta Pero Su mundo abierto Me ha encandilado Y su apartado artístico Me ha encandilado Luego Es original Su modo de combate Así que por favor Que Que a ver que si lo pulen bien Y puede salir un videojuego De sobresaliente Un videojuego Buenísimo Que lo paséis vosotros Muy bien con los videojuegos Confío en Warner En que todo salga bien Un abrazo muy grande a todos Que lo paséis Muy muy bien con los videojuegos Hasta luego A todos Ya sabéis Only fans De Mario Alley El Gran Turismo 7 Totalmente tirado Y el Mario Kart Nuevos circuitos De Mario Kart Esta noche En el directo Estaré jugando Al Mario Kart Con parroquianos A los nuevos circuitos Del Mario Kart Que estéis muy bien Hasta luego A todos Hasta luego 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 Hasta luego